Curiosidades M Sin duda, el mundo del arte es subjetivo, es decir, lo que para mucha gente algo es hermoso, para otros es algo simple y sin gracia. Por ejemplo, mientras que para el ojo común como el mío, algunas pinturas solo son garabatos, cuadros o líneas que hasta un niño de primaria podría dibujar y no daría un solo peso por ellas. Para los críticos y expertos del arte, se trata de grandes obras que valen millones de dólares realizadas por manos privilegiadas, y es que en muchas ocasiones aquellas pinturas tienen un valor tan alto por el contexto que la rodea, aunque otras veces esos críticos de arte dejan volar su imaginación, dándoles una interpretación tan exagerada y rebuscada que incluso pierde sentido. Aunque no sé qué tan expertos sean, porque en el año 2016, un joven de 17 años de edad que visitaba el Museo de Arte Moderno en San Francisco, quiso divertirse un rato jugando una broma a los visitantes, colocando sus lentes en el piso cerca de la pared. Después de unos minutos, las personas comenzaron a rodear los lentes, dándoles interpretaciones alucinantes, hasta que el joven se acercó, los levantó y se los colocó de nuevo. Vaya, unas cuantas horas más y habría surgido alguien que hubiera pagado millones de dólares por ellos, así como las obras de arte de esta lista. Así que presten atención, porque en esta ocasión les presento, obras de arte ridículamente caras. Antes de comenzar, no olviden suscribirse al canal y activar la campanita de las notificaciones. ¿Ya lo hicieron? Muy bien, ahora sí, ¡vamos a comenzar! Blood Red Mirror Gerard Richter es un pintor alemán considerado como el Picasso del siglo XXI según el periódico británico The Guardian, y algunas de sus obras más famosas son las que están viendo en pantalla. Impresionante, ¿verdad? Pero la razón por la que está en esta lista es por su trabajo titulado Blood Red Mirror, o en español Espejo Rojo Sangre, el cual parece un cuadro rojo con degradado negro hecho en Photoshop. Sin embargo, esta original y única obra de arte fue vendida en un millón 100 mil dólares. Concepto espacial Lucio Fontana fue un pintor y escultor ítalo-argentino, creador de las obras que están viendo en pantalla, las cuales forman parte de su concepto espacial, que consiste básicamente en un lienzo con uno o varios cortes, buscando, según él, llevar la pintura más allá de dos dimensiones y conquistar el espacio tridimensional. El artista aseguraba que no rompía el lienzo para destruir el cuadro, sino que buscaba algo más. Quizá pensarán que cualquiera podría hacer algo así, pero Lucio afirmaba que no. Se dice que cuando un cirujano le dijo que él también podía romper un lienzo, el artista le contestó que él también podría amputar una pierna, pero no aseguraba que el paciente sobreviviera. Una respuesta curiosa, pero yo sigo pensando que cualquiera podría romper un lienzo de esa manera. Vamos amigos curiosos, rompan un cuadro de su casa y díganme si les queda igual. El caso es que mucha gente ve estos cuadros como valiosas piezas de arte, y un ejemplo es la obra que están viendo en pantalla, la cual se vendió en 1.500.000 dólares. Geometría Blinky Palermo fue un pintor alemán famoso en su país natal y en Estados Unidos, gracias a sus trabajos monocromáticos y geométricos como los que están viendo en pantalla. Pero si creen que solo están viendo figuras geométricas de colores sin mucha gracia, es porque no conocen el significado de estas complejas pinturas, pues según los críticos de arte, el artista exploraba las relaciones entre la forma y el color. ¿Verdad que sabiendo eso ahora se ven de otra manera? Bueno, a mí me gusta la geometría, pero la verdad es que sigo viendo esas pinturas muy simples. No obstante, los críticos de arte pagarían una fortuna por estas obras. Un ejemplo es el que están viendo en pantalla, la cual está valorada en 1.700.000 dólares. Peinture Le Chien Joan Miró fue un pintor, escultor, grabador y ceramista español, y es considerado como uno de los representantes más importantes del surrealismo. Los críticos del arte aseguran que su éxito radicaba en la capacidad que tenía para seducir al público, con la percepción espontánea de su lenguaje de formas onduladas y su irresistible atractivo cromático. Me pregunto qué sería de estas pinturas si no existieran los críticos de arte tan imaginativos. El caso es que la pintura que están viendo en pantalla se llama Peinture Le Chien, aunque estoy seguro que no se pronuncia de esa manera. Esta obra de arte abstracta requiere mucha imaginación para darle significado, pero aún así, aunque no lo crean, tiene un valor de 2.200.000 dólares. Esta pintura me hace pensar que los niños de preescolar deberían ser millonarios, porque estoy seguro que sus cuadernos están llenos de pinturas abstractas. Garabatos Cy Twombly fue un pintor y escultor estadounidense que, citando palabras de los críticos de arte, su pintura incluye algunos aspectos novedosos como la aparición de elementos caligráficos que se inspiran en el mundo de los grafitis callejeros y que combinan sutiles alusiones a la mitología del mundo clásico. Creo que lo que más me gusta de las obras de esta lista, son las interpretaciones fumadas de los críticos de arte, que son capaces de ver lo que mis ojos mortales no pueden. Por ejemplo, la imagen que están viendo en pantalla, para mí, solo son garabatos que cualquiera podría dibujar. Sin embargo, para algunos, es toda una obra de arte que está valorada en 2.300.000 dólares. White Fire Barnett Newman fue un pintor estadounidense cuyo estilo se caracterizó por el empleo de los denominados campos de color. Eso significa, en palabras rebuscadas de los críticos, la juxtaposición de colores que ocupan espacios más o menos nítidamente diferenciados. Las obras de arte de Barnett Newman en realidad son criticadas por muchos artistas, mientras que para otros son pinturas extremas. A mí lo que me parece extremo, es que exista gente que pague una pequeña fortuna por ellas. Un ejemplo, es la pintura llamada White Fire, que a mis ojos, solo es un cuadro con un fondo azul, y dos líneas de diferente color sin mucho valor. Pero para los expertos, esta es una obra de arte, con un precio de 3.800.000 dólares. My Bed Tracy es una artista británica que tuvo una infancia bastante complicada, desde abusos, abortos, anorexia, pobreza, entre otras cosas, pero que logró encontrar en el arte una manera de expresarse. Y su trabajo más importante y a la vez polémico por su simpleza, es el que están viendo en pantalla llamado My Bed, o en español Mi Cama, que muestra su propia cama sin nacer, con las sabanas manchadas, rodeada de varios objetos en el piso como condones, paquetes de cigarros, botellas de alcohol, recortes de periódico, basura, etc. Según ella, esa obra de arte, refleja el absoluto desastre y decadencia en su vida, y retrata un periodo depresivo en su vida. El detalle, es que esta obra de arte tan original, se vendió en 4 millones de dólares. Número 1 Royal Red and Blue Marcus Rodkowitz fue un pintor originario de Letonia y es considerado como uno de los artistas más importantes de nuestra época. Algunas de sus obras son las que están viendo en pantalla. Como pueden ver, cada una es sumamente diferente a la anterior, pero la más importante se llama Número 1 Royal Red and Blue. Una pintura que según los críticos de arte, fue uno de los grandes logros del pintor, pues según ellos, el aura imponente de su superficie brillante de color rojo y naranja, está contrarrestada por el intenso azul de su base, dando al espectador la sensación que el lienzo está iluminado desde dentro. Vaya, yo pensé lo mismo cuando la vi. Sin duda, los creadores de estas pinturas tienen una gran creatividad, pero los críticos de arte deben tener una imaginación sin límites para hacer este tipo de interpretaciones. El caso es que esta pintura fue vendida en una subasta por la maravillosa cantidad de $75.100.000 dólares. Phantom Esta no es una pintura, pero quise incluirla en la lista. La imagen que están viendo en pantalla es la fotografía más cara de la historia hasta el momento. Se llama Phantom y fue capturada por un fotógrafo australiano llamado Peter Lick. En palabras de este hombre, se trata de un haz de luz penetrando entre las rocas y finalizando en el suelo, mientras se observan partículas de polvo en el aire, dando la sensación de ver un fantasma levitando. Pero en palabras menos rebuscadas, solo se trata de un rayo de sol iluminando partículas de polvo. Esta fotografía se vendió a un módico precio de $6.500.000 dólares. Eso es todo amigos curiosos, si el video les gustó, compártanlo con sus amigos, y si no les gustó, compártanlo con sus enemigos. Por ahora me despido deseando que tengan un excelente día, cuídense mucho y recuerden que esto es Curiosidades M.